¿Cuánto cuesta empezar un negocio hoy en día? Local comercial, empleados, registrar la empresa, inventario, entre otras cosas, ni siquiera hemos comenzado a vender. Hoy te quiero mostrar un modelo de negocio donde los pasos a seguir son mucho más sencillos y te va a permitir comenzar más rápido, sin inversión y a un menor costo. Bienvenidos al modelo de negocios de impresión bajo demanda, mejor conocido como print on demand. ¿Y cuáles son las ventajas de este modelo de negocio? Una de las más importantes es que no requiere de un inventario, es decir, no tienes que hacer compra de productos sin saber si los vas a vender o no. La inversión inicial es muchísimo menor que un negocio tradicional. Puede comenzar como un plan B para generar ingresos adicionales, por lo que no requiere demasiado tiempo al principio. ¿Y qué es lo que necesitamos para comenzar? Lo primero es un marketplace como Amazon, Etsy o también tu propia tienda en línea. Y lo segundo, un proveedor de servicios de impresión como Printify que tiene ventajas increíbles. Y no te preocupes que te las voy a mostrar más adelante. Lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta en Printify, que de ahora en adelante será nuestro proveedor de servicios. En la cajita de descripción te estoy dejando el enlace para poder crear tu cuenta. Y ya estamos en la página de printify.com, como pueden ver aquí, y vamos a hacer clic en Login. Ahora debemos decidir si vamos a registrarnos con nuestra cuenta de Google o con nuestro correo y una contraseña. Yo en este caso lo voy a hacer con Google. Nos van a hacer una serie de preguntas que vamos a ir respondiendo. Aquí puedes colocar y pasarlo a español con el traductor y empezar a responder todas estas preguntas. En este caso, ¿qué te describe mejor? Puedes colocar, soy influencer de las redes sociales. Iniciar mi primer negocio en línea, diseñando productos. Vamos a colocar aquí YouTube. Y te aparecen tres fases que serían como un punto de partida. En este caso, solicitar una muestra, conectar tu tienda. Y aquí, diseñar un producto personalizado. Vamos a ir a empezar a diseñar. Todo lo demás lo podemos hacer después. Aquí en esta página nos muestra como que toda la interfaz de lo que sería Printify. Puedes verlo en qué moneda quieres ver todos los precios. Aquí también tenemos como que de repente lo más vendido. Y aquí vamos a empezar a ver mucho más contenido de lo que podemos encontrar aquí en Printify. Entonces, aquí me voy a ir a catálogos. En catálogos me voy a ir a ropa de mujer. Hay de todo. Podemos encontrar ropa de hombre, ropa de niños, accesorios. Hay un montón. La idea es que puedas explorar qué tipo de productos te gustaría vender. Si de repente te gustaría enfocarte a todo el tema de la papelería. Tienen cuadernos, stickers. Tienen un montón de productos que te pueden funcionar. Vamos a imaginarnos que nos gustaría un poco todo el tema de accesorios. Y si desplegamos, podemos ver todo lo que tienen. Por ejemplo, vamos a ver aquí en accesorios así como tipo de papelería. Fíjense que podemos diseñar calendarios. Aquí los tendríamos. Calendarios de mesa. También pudiésemos encontrar carpetas. Un montón de cosas que podemos empezar a explorar. Y la idea es que puedas ir viendo en qué realmente, en qué nicho te gustaría a ti desarrollar tus productos. Entonces, aquí en catálogo de nuevo me voy a ir a ropa de mujer. Y voy a colocar suéteres. Vamos a ver qué tal. Aquí puedes ver un poco cuántos serían los costos. Qué marca sería. Y muchísimas opciones más. Te dice cuántas tallas, cuántos colores. Te da como que toda la información resumida de cada producto. Hay un montón. Así que fíjense que vamos a trabajar con esta marca. Y el modelo es el 18.000. Ahora aquí viene una parte muy interesante. Que quiero que conozcas también. Que es que vamos a tener diferentes proveedores con el mismo producto. La misma sudadera que vimos anterior. La Gildan 18.000. Y aquí lo que vamos a ver es que cada proveedor tiene ese producto. Entonces, aquí juega un papel muy importante qué cantidad de puntuación tiene el proveedor. Esto es importantísimo. Por ejemplo, este tiene 9.7 estrellas. Que es bastante bueno de 10. Y la mayoría tienen puntuaciones altas. Y puedes entrar aquí y ver cada una de ellas. Y también te dice algo que es muy interesante. Que es la locación. En dónde están localizados. Por ejemplo, si tus clientes o la mayoría de tus clientes, tu audiencia está casi toda en Europa. Posiblemente te convenga muchísimo más un proveedor que esté en Europa. Por ejemplo, puede ser Reino Unido, Alemania. Aquí tenemos como diferentes proveedores. Y fíjate que vas a poder ver un poco el precio varía dependiendo del proveedor. Así que si yo quisiera esta sudadera en Reino Unido, el precio es a partir de $17.90. Pero si lo quiero desde Alemania, el precio es $15.72. Así que yo me voy a ir con este que está aquí en Alemania. Y voy a comenzar a diseñar. Y aquí nos aparece un tablero de trabajo bastante sencillo. Así que posiblemente si es que tienes las dudas y dices es que yo no sé de esto. Pues la verdad es bastante sencillo. Obviamente la práctica, la experiencia te va a ir abriendo muchísimo más el camino. Pero para comenzar es muy sencillo. Y te voy a dar diferentes consejos. Lo primero que vamos a hacer es irnos para Etsy porque vamos a buscar esta misma sudadera. Vamos a ver qué se está vendiendo, en qué nicho. Vamos a irnos a Etsy. Y aquí ya estamos en Etsy y coloqué suéter motivación. O pudieses colocar frases motivadoras, suéter. Todo esto lo vas a poder encontrar para poder inspirarte un poco qué es lo que se está utilizando. Y aquí, por ejemplo, hay muchos. Están súper bonitos. Y vamos a ver los precios. Aquí tenemos desde 23, 30, 28. Pero es interesante que veamos. Pueden pasar muchísimas cosas. Pueden tener temas de envío, que sea el precio adicional. Vamos a ingresar, por ejemplo, en esta que cuesta 26. Vamos a entrar y vamos a ver un poco cómo se comporta este producto exactamente. Y aquí vemos que está en 26.40. Pero vamos a ver si es totalmente cierto. Porque puede ser que esté listado con diferentes modelos. Vamos a ver y vamos a escoger la sudadera blanca. Aquí estaría. Y ya el precio me cambia a 36. El tamaño vamos a colocar, por ejemplo, que es L. Y aquí ya nos aparecería la opción. Si vemos que de este precio de 36 euros, que me costaría a mí comprar este suéter, ahora mismo voy a tener 7,99 euros de gastos de envío. Entonces vamos a empezar a sacar cuentas de cuánto nos costaría, cuánto puede ser esa ganancia que nosotros tengamos. Si nosotros empezamos a diseñar, si empezamos a vender. Y como les dije al principio, esto es un negocio que no necesitas tener una inversión y tener inventario. Vas a comenzar poco a poco a generar ingresos a partir de esas ventas. Entonces es algo como un poco seguro el tema de este negocio. Entonces ya vimos que la sudadera está en 36 más 199 de envío. Y ahora tenemos dos opciones. Tenemos la opción de diseñar nosotros nuestra propia sudadera desde cero. Podemos hacerlo en Canva, por ejemplo, que es bastante sencillo. O también en Etsy venden las frases ya listas de motivación. Vamos a ver un poquito a ver qué podemos conseguir. Y aquí fíjense que estoy en Etsy. Conseguí esta tienda que vende esta frase lista que ya pudiese subirla directamente a nuestra plataforma de maquetación directamente en Printify. O pudiésemos hacerle algunos cambios. Es importante que puedas ver que el archivo está en SVG porque esto te va a permitir subirlo a Canva y cambiarle los colores, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Así que yo voy a comprar esta frase. Vamos a llevarla a Canva y te voy a enseñar algunas técnicas para luego pasarlo a Printify. Bien, estando aquí en Canva, lo primero que voy a hacer es irme a esta barra en donde vemos el tamaño personalizado. Voy a colocar de ancho 5000 por el alto de 5000 también. Vamos a hacer clic en crear un diseño nuevo. Y aquí tenemos nuestro espacio de trabajo listo para comenzar a diseñar. Y lo primero que vamos a hacer es subir ese archivo en SVG que compramos en Etsy. Aquí yo me voy a ir a mis elementos subidos y fíjense cómo estaría aquí lo que sería el elemento o la frase que ya compré que está totalmente lista. Fíjense que aquí la tenemos. Y lo interesante de lo que les estaba comentando anteriormente es que cuando tú compras un archivo en SVG vas a poder cambiarle los colores dentro de Canva. Aquí pudiésemos agregarlo en rosa. Si no quieres cambiarle el color, puedes subirlo directamente a Printify. Pero yo en este caso sí se lo voy a cambiar y lo voy a dejar de este color. Voy a tratar de ampliarlo un poquito más. Y vamos a hacer clic en compartir y vamos a descargar en formato PNG con fondo transparente. Aquí hacemos clic en descargar y vámonos ahora a Printify. También es interesante, compré otro ejemplo para cargarlo directamente sin pasarlo por Canva para que puedan ver las dos diferencias. Entonces nos vamos de nuevo a Printify. Aquí estamos y lo que vamos a hacer es subir una imagen. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros aquí podemos hacer diferentes tipos de diseño. Pudiésemos nosotros mismos crear nuestro texto. Pudiésemos generar a través de la inteligencia artificial algunas imágenes. Si yo hago clic aquí, voy a poder colocar un estilo, voy a poder colocar el prompt de lo que quiero. Y pudiese elegir esa imagen que me generó. Y creo que vas a tener 15 resultados diarios. También pudiésemos seleccionar nosotros el texto y comenzar a diseñar cambiando la tipografía, el tamaño. Y vas a tener diferentes opciones. También vamos a poder agregar emojis. Y la verdad es una opción que me parece que está bastante interesante. Creo que es un poco más limitada. Y aquí ya estoy subiendo el archivo que hicimos en Canva. Vamos a ver. Aquí quedaría perfecto. Fíjense cómo quedó. Se ve bastante bien. Se ve súper bonito. Y aquí vamos a empezar a darle como ese toque a lo que nosotros queremos vender. Aquí vemos, por ejemplo, lo que serían los detalles. El alto, el ancho. También podemos rotarlo. Pero también podemos hacerlo directamente desde aquí. Colocarlo adelante. Recortar. Y vas a tener como muchas opciones para poder ajustar este diseño. Y aquí te aparecen las opciones de las variantes. Si queremos ver las variantes aquí arriba, podemos hacer clic aquí. Y podemos ver que hay en diferentes colores. Yo solo lo voy a hacer en blanco. Y vamos a salvar el producto. Una vez salvado el producto, nosotros vamos a tener aquí como la previsualización de cómo se vería. Puedo seleccionar en efecto si quiero la parte de atrás también. O solo quiero esta. ¿Cuál mockup me gustaría más? Pero básicamente yo me voy a quedar con el más básico. Porque al final les voy a dar un truco. Aquí tenemos la descripción que iría o en tu tienda en línea o en tu tienda de Etsy. Bien, en esta parte vamos a decidir qué tallas queremos nosotros. Ya sabemos que vamos a vender la sudadera solo en color blanco. Y vamos a seleccionar hasta qué talla la queremos. Yo aquí voy a colocar SMLXL y 2XL. Y listo. Aquí en este punto ya yo debería de conectar mi tienda. Voy a hacer clic en conectar la tienda. Y aquí te aparecería este enlace para conectarla. Aquí, ¿qué podemos hacer? Conectarla, como les dije, con Etsy, con Shopify. Y la idea es que automáticamente cuando nosotros estamos haciendo una venta a través de nuestra tienda de Etsy, por poner un ejemplo, una vez el cliente haga la compra, automáticamente eso queda conectado con Printify y empiezan a trabajar el producto para luego enviárselo a ese cliente. Aquí en catálogo vamos a hacer el siguiente ejemplo, que es subirlo directamente sin pasarlo por Canva. Me voy a ir de nuevo a ropa de mujer, a suéteres. Vamos a seleccionar este. En este caso vamos a vernos con el mismo proveedor que seleccionamos ahora. Vamos a comenzar a diseñar y vamos a subir el diseño directamente. Este no lo he pasado por Canva. Vamos a subirlo directamente. Y aquí lo tendríamos. Fíjense cómo quedaría. Queda muy bien. Aquí pudiésemos recortarlo un poco. Yo voy a disminuir un poquito el tamaño porque posiblemente queda muy cerquita de los márgenes. Siempre me gusta dejar un espacio. Aquí lo mismo. Podemos terminar de darle los toques y los ajustes. Vamos a salvar el producto. Y aquí vamos a seleccionar de la misma manera qué es lo que queremos. Por ejemplo, esta me gusta. Vemos descripción, vemos todo. Y ya tendríamos listo qué tallas queremos nosotros vender en nuestra tienda. Y listo. Bien, y básicamente esto sería todo ya una vez tú tengas conectada tu tienda de Etsy o de Shopify a tu cuenta de Printify automáticamente cuando realizan una compra. Como les estaba comentando ahora mismo, se va a poder hacer el envío automático de la orden a Printify. Van a empezar a trabajar en esa orden de tu cliente. Y el proveedor le hace el envío a la puerta de su casa, de su oficina o de la dirección que ellos den a la hora de hacer la compra. Así que creo que es un modelo de negocio muy, muy interesante. Otra cosa que quiero decirte al final es que la parte visual es muy importante. Y en Etsy también venden los mockups de este tipo de camisetas y de sudaderas. Yo compré uno para que puedan verlo. Me voy a ir aquí a tamaño personalizado. Voy a colocar 5000 por 5000. Y aquí me voy a ir a archivos subidos. En este caso voy a seleccionar esta que es una maqueta o un mockup de lo que acabamos de comprar. Voy a establecer como fondo. Y aquí vamos a colocar la frase que compramos en Etsy también. Aquí fíjense cómo quedaría. Vamos a reducir un poquito el tamaño para que quede bonito. Yo creo que mucho más. Y lo tenemos por aquí. Y yo te recomiendo que para que se vea un poquito más real puedas bajarle la transparencia un poquito para que se vean esos pliegues atrás. Y ya básicamente tenemos el mockup listo para empezar a hacer promoción. Bien sea en Instagram, en Facebook, en cualquier red social que ahora mismo estés utilizando para impulsar tu negocio. Y creo que se ve súper bonito. Creo que si ahora mismo estás buscando una nueva opción de hacer negocios, creo que esta es muy buena. En resumen, lo que acabamos de ver es el modelo de negocios de impresión bajo demanda. Y hemos utilizado Printify como nuestro proveedor de servicios. Si te gustaría ver más de este tipo de tutoriales. También si les gustaría que haga alguna impresión y podamos ver los materiales, la calidad. Déjenmelo en los comentarios porque lo vamos a estar haciendo. Así que mil gracias por quedarse hasta el final. Si les gustó no olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video.